gente estaba intentando conseguirle la planta y ahorita que entro me aparece que se ha unido al combate la planta piraña y puede que se vengan vídeos antes sobre la planta o puede que después de este vídeo se vengan unas batallas usando la esta planta viendo cuáles son sus habilidades etcétera así que comencemos con la siguiente parte de modo aventura que oye tranquilo viejo al fin gané rabid mario ahora eres mío vaya dato que rápido muy bien que esos bastardos me mintieron que pareces a ver tenemos bueno acá no hay como entrar no sé por qué así que tenemos un camino por acá un camino por acá vamos a ir a por aquí que me me está trayendo algo de inquietud podrás cruzar al otro lado si repara ese puente versus esos bastardos me mintieron bueno corre vámonos acá primero contra el simón oh si yo casi me mato yo toma pero que pasa chaval no se sacrificaron no se sacrificaron que 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 uy uy pero que paso chaval no aguanta aguanta me lleva el agua por aquí no se sacrificaron aún se sacrificaron algo que se recupera 疊哦 Thunder Toma, perro No, aguanta Estos vientos me van a matar Aguanta, aguanta, aguanta No, aguanta Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Ya me maté, ya me maté Ya me maté No Toma Aguanten Calma, calma Ay, demasiado para todos Espérate, chavalín Oh, oh, uy Espérate, espérate No Que verso, se mató solo Antisistema 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 Escapa Espadachín, espadachín Este dura más Este tornado dura más Escapa Espadachín Lo lograste Bueno, bueno Oh, Jigglypuff No te duermes en el combate No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Miedo Oh, que, 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 que Eso parecía la skin Eso parecía la skin del Fornite En serio Parecía la skin del Eso parecía la skin del Galaxy No, 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 no Esto no ha tenido piso Este no ha tenido piso Ay, es agua Uy... ¿Espero qué? Ah, ahí está el skin del Galaxy No, no era Vamos a por este Toma A mí nomás es esos jueguitos L Tome, perro Tome A mí, nada de juegos Nada, nada, nada ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Tienes miedo No, tengo miedo Uy, 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 uy No, tengo miedo ¿Cómo se activaba? Ya no me acuerdo Ay, no Espérate Link 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 ¿Estás mamón? No Tengo miedo No, en serio, Link Oye, ni bien entra en la partida Ni bien le pongo play para que siga grabando El Link se mata Genial, bueno Ya tenemos aquí a un hijín que está hecho de especial Está chévere, es un as Solo por eso me emociono Solo por eso me emociono Ay, no 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 Al fin Vamos, nube ¿Quién? Uy, Yoshi ¿Serás mío? Uy, Yoshi Bien ahí Vamos, Yoshi ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas hacer, Lumina? Maldita... No, mentira Bueno, gente Hasta aquí este videazo Fueron unas muy buenas batallas En unas me comenzaron a trolear Otras me moría yo solo Pero bueno Hasta aquí quedó este videazo Y en una próxima continuamos con estos personajes Espero que les haya gustado tanto como a mí Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No guardé! ¡No guardé! ¡No tengo miedo! ¿Guardé? ¿Guardé? Esperen Ah, ya Bueno Con todo Guardar Sí Ahora sí ¡Ya no tengo miedo! ¡Chao, chao!